Orando con la Palabra Adoro tu presencia Señor Jesús por estar con nosotros en el Sacramento de la Eucaristía por venir a sanarnos así como dice la Palabra de hoy que entraste a Jericó, un pueblo y en ese pueblo había un ciego sentado al borde del camino siempre me llama la atención la expresión al borde del camino porque está hablando de la marginación espiritual por la que muchas personas atraviesan a veces hay personas que se sienten desplazadas incluso piensan que Dios no los ama y esas son las personas que están al borde del camino y que viven como con una tristeza o una resignación de la vida y la resignación es aceptar las cosas con rabia y este hombre está al borde del camino y al borde del camino mientras el texto de Lucas en el capítulo 8 explica de la semilla que cayó al borde del camino en el capítulo 8 versículo 5 y después el Señor cuando explica la Palabra en el capítulo 8 versículo 12 dice la semilla que cayó al borde del camino se refiere a los que oyen el mensaje pero luego viene el diablo y les arrebata de sus corazones el mensaje para que no crean ni se salven el diablo les arrebata el mensaje eso llama la atención porque más adelante vamos a encontrar nosotros en el capítulo 8 versículo 26 cuando Jesús llega a una región también y le salen en el encuentro unos hombres que están endemoniados ya podemos entrar a establecer una relación es decir Jesús va a comunicar esa semilla que está al borde del camino que está perdida que están perdidos esos hombres pero vamos a centrarnos nuevamente en el ciego el ciego escucha la palabra ya este es un buen indicio porque al escuchar la palabra la palabra nos comunica vida la palabra cuando se escucha no es en vano dice Isaías 55 que es como la lluvia que cae en la tierra y hasta que no cumpla su cometido no regresa y también el Señor nos dice mis palabras son palabras de vida eterna son espíritu y vida transmiten vida y eso es lo que hace que este hombre dice la palabra cuando escucha que es Jesús le explicaron al hombre pasa Jesús de Nazareno porque él preguntó ¿qué era aquello? ¿qué es eso que está sucediendo? es Jesús el Nazareno ya él había escuchado hablar de Jesús ¿se da cuenta lo importante que es cuando nosotros compartimos las experiencias los testimonios porque en un momento determinado el Señor viene a nuestra vida y con todo eso que tenemos en el corazón que hemos recibido que hemos escuchado en un momento determinado el Señor nos hace comprender la fuerza de su presencia que pasa por nuestra vida precisamente para levantarnos a pesar de los obstáculos porque están regañando al hombre que se calle pero él grita fuerte grita muy fuerte quiero recomendarles la catequesis del Papa Francisco hablando del ciego de Jericó pero de San Marcos donde cuenta la historia de un hombre que recibió la noticia que su hija estaba desahuciada y se fue para un lugar y pasó toda la noche en oración el Papa hablando de ese hombre recuerda la oración de Bartimeo que es una oración con insistencia una oración que no claudica a pesar de los obstáculos que se presentan y Jesús se para delante de ese hombre que está marginado al borde del camino ¿qué quieres que haga por ti? porque el Señor siempre viene a nuestra vida cuando nos sentimos así como Bartimeo cuando nos sentimos así de desolados y a veces desilusionados y frustrados al borde del camino es una oportunidad cuando nos sentimos así nosotros debemos tener la confianza el Señor va a venir el Señor está conmigo el Señor va a pasar Él me va a levantar de este momento difícil sé que estoy viviendo un momento difícil pero Él me va a levantar porque su palabra tiene poder y dice que el Señor le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo Señor que vea otra vez y Jesús le dijo recobra la vista tu fe te ha curado ese hombre que está marginado al borde del camino no se dejó de terminar ese hombre que está al borde del camino cuando escuchó hablar de Jesús oró y esa es la gran lección que nosotros hoy debemos aprender de este hombre orar para levantarnos como se levantó ese ciego amén orando con la palabra orando con la palabra orando con la palabra Gracias por ver el video